Y luego, lo que pienso yo mucho cuando hablamos de gente como Nadal o como Cristiano, que son casi autómatas y que viven para eso y se levantan pensando en entrenar, en ser mejores, en superarse en la competición, es el día que eso se acaba. ¿Qué pasa en esas cabezas? ¿Qué pasa en esas cabezas cuando ya la pierna no responde como antes, cuando ya el brazo no responde como antes? En el libro de Cicerón de Senectute, que defiende la senectud, precisamente, es una oda a la senectud y que no todo es malo cuando uno envejece, dice que puede ser malo cuando eres... Y él creo que cita a un atleta a Milón de Crotona, me parece. Dice, si eres un atleta que toda tu vida la dedicas a tus músculos, a tus brazos, pues evidentemente sí va a venirte, sí va a sobrevenirte una vejez complicada. Porque te vas a encontrar con que aquello, pues lo mismo que con la belleza, aquello en lo que centrabas tu vida y lo que relacionabas con tu valía personal, evidentemente va a disminuir, va a atrofiarse. ¿Y qué pasa con lo demás? Pero bueno, yo creo en los casos estos que hemos citado, también hay casos de deportistas que cuando se ha acabado su carrera profesional han caído en el abismo, pero porque no han cuidado otros aspectos de su vida y también la gente que les rodea es muy importante. Y si solo te rodea gente que, sí, sí, eres el mejor, el mejor, y como que esto no va a acabar nunca, pero si contigo está una persona que te dice, vale, ahora tenemos estos años, pero después te va a quedar mucha vida. Entonces piensa también en qué va a pasar después. Y yo creo que eso también con los deportistas está cambiando. Porque antes era eso, o sea, claro, se acaba tu vida profesional a los 30 años y ¿qué haces? Cuando solamente te has dedicado a entrenar o a saltar vallas o a lo que sea que sea tu deporte. Yo tengo la sensación de que eso incluso pasa con los marineros allí de donde soy yo, que cuando dejan de ir al mar se sienten... Bueno, eso le pasó a mi padre que ni era ni deportista de elite ni marinero y el día que se jubiló dijo... ¿Y ahora qué? Claro. Y vamos, esto, igual que mi madre, habrá muchas mujeres que lo dirán y mi madre decía, es que el día que se jubiló tu padre han pasado años. Pero yo decía, por favor, ¿qué es esto? Porque claro, es una persona que durante los últimos 40 años de su vida ha hecho todos los días lo mismo. Ha ido al mismo sitio a hacer el mismo trabajo. Padre era ingeniero y trabajaba en Renault. Todos los días lo mismo, la misma fábrica, 40 años. Ahora es que cambiamos más de trabajo. Antes no. Entonces claro, de repente el día 1, post jubilación, ¿qué haces con tu vida? Y eso cuesta mucho, pero también porque... Y yo creo que eso también está cambiando, pero tenemos que preocuparnos de qué hacer con los años de más que estamos viviendo y que van a ir aumentando porque cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más años que no mejor. Pero y ahora ahí, por ejemplo, eso es un foco ahí de la industria, sobre todo el bienestar y mucho marketing en esa tercera juventud que llega cuando ya te has jubilado, no tienes las cargas que tenías en cuanto a responsabilidades familiares, tienes poder adquisitivo y todavía estás bien porque antes es verdad que te jubilabas y era, bueno, pues venga, empieza a prepararte ya porque ya lo que te queda es muy poco. Ahora no. Ahora te quedan, pues imagínate, 20, unos 20 años después de jubilarte y ¿qué haces? Pues también hay que prepararse para eso, hay que cultivar aficiones, hay que seguir siendo curioso porque si no es que te hundes en la miseria absoluta. Es que necesitamos un propósito. Yo eso siempre se lo digo a la gente cuando se fantasea con esto de a mí lo que me gustaría es que me tocase la lotería y irme a vivir a la playa y todos los días allí tumbado y con un mojito. Yo no aguantaría mucho tiempo eso. No aguantaría. Necesitamos un propósito. Esto lo explica muy bien Víctor Frankel en El hombre en busca de sentido. De que los primeros que se iban son los que no tenían claro. Víctor Frankel, tú lo sabes, pero es un psiquiatra y neurólogo, si no me equivoco, que escribió sobre su experiencia en un campo de prisioneros precisamente desde esa perspectiva de la mente humana y veía cómo iban cayendo uno tras otro quienes no tenían claro por lo que vivir y, en cambio, quienes sabían por qué vivir aguantaban hasta el final, hasta que se lo permitían. Y también precisamente del libro es importante porque también como ahora se habla mucho del propósito parece que tu propósito tiene que ser encontrar la cuela contra el cáncer. O sea, una cosa como que vayas a aparecer en los libros de historia y eso también se desprende del libro que al final no hay un propósito mejor ni peor ni más valioso que otro porque su propósito era primero salir vivo de ahí y luego encontrarse con su mujer, que no pudo ser. Ese era su propósito. Y lo mismo tu propósito en la vida es criar una familia numerosa y ser una ama de casa o un amo de casa fabuloso. Y otro propósito de otra persona es irse a un país subdesarrollado y ayudar allí construyendo infraestructuras y cavando pozos de agua. No sé, o sea, lo que se te ocurra. Pero que cada uno tiene que descubrir su propósito y que no hay uno mejor que otro porque si no también caemos en estas grandes ilocuencias, pues eso. Salvar el mundo. Pues he dicho, poca gente. No, una razón para despertarte por la mañana con ganas, ¿no? Efectivamente. Pero es que lo mismo tu razón puede ser, pues te decías, yo no podría estar todos los días en la playa y a la bartola. Bueno, pero lo mismo tu razón es ir, yo qué sé, y darte una vuelta por el paseo marítimo de tu pueblo si lo tiene, como hacías de pequeño y hablar con los cuatro de... O sea, no sé, o sea, es que al final el propósito es lo que te haga estar vivo a ti, sea lo que sea. Pero, ¿y de hecho tú conoces a gente mayor, a gente entusiasta o a estas personas que al revés, que transmiten como cierto hastío de vivir, que están siempre como con mal humor, más cascarrabias? Y no mayor. Bueno, sí, pero yo sobre todo... Es más, solo se me viene a la cabeza gente más joven. Ya, pero yo me voy a la gente mayor porque es como más perceptible el paso del tiempo. Sí. Y yo, en mi cabeza al menos, veo a la gente que me imagino, la gente que me viene a la memoria, más juvenil y que transmite más salud, esa gente entusiasta, esa gente que sigue haciendo cosas, esa gente que dice... Bueno, yo lo veo en mi madre, que tiene 80 años y es un terremoto. Literal. No he llegado a los 80, perdona, mami, no he llegado todavía. Es un terremoto. Es presumido. O sea, si escucha que le echas... No, 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 porque ya está divina con la edad que tiene y conduce y, o sea, y conduce mejor que mucha gente que tiene 30, también lo digo. Y es un auténtico terremoto. Pero también lo que... Hablando de gente mayor, yo me fui a vivir a un pueblo, literal, porque somos 5.000 habitantes, después de la pandemia. Va a ser dos años. Yo antes vivía en el centro de Madrid. Y cuando llegué al pueblo, volví a ver lo que yo veía de pequeña cuando iba a veranear, porque es mi pueblo de la infancia, de mi familia materna. Volví a ver las tardes de verano, el típico banco, o sea, nada, la nada, el banco debajo del árbol. Y los tres abuelitos con sus bastones y sentados. Y mirando. Quien no me vea, yo estoy así, en silencio. Sí, mirando al horizonte, sin decir nada. Y eso ahora una persona de mi edad o de menos no aguanta ni medio segundo haciendo eso. Y ellos están la tarde entera. ¿Eso es perder el tiempo? No. Al contrario, esa gente está probablemente bastante mejor de la cabeza. Aprovecha más el tiempo que tú en TikTok. Absolutamente. Y cuida más tres recursos que tenemos, que despreciamos, que son el tiempo, la atención y la energía. Eso, los jóvenes, lo descuidamos totalmente. Vamos, lo regalamos, lo despreciamos. Sin embargo, a la gente mayor, eso no se le ha olvidado. Y eso me recuerda más mucho a mi abuelo, que mi abuelo es que echaba la tarde, literal, sentado en la plaza del ayuntamiento, ahí sentado. Pumba. Horas. Y era una persona brillante. Y era una persona así. Gracias por ver el video.